¡Taxi! ¡Vamos a Despedida Nacional! ¡Manca Pizarro! Ha salido el sol aquí en el Estadio Nacional y está, mira, ha llovido con sol sale el sol, después cae una gotita así estamos aquí con un clima absolutamente tropical y me encontré con esta familia que son tres generaciones que vinieron a votar vieron la señora Juanita, Linoé, Edelín y Aranzazú que por primera vez está votando Aranzazú tiene 18 años recién cumplido ¿Cómo fue la experiencia? Nerviosa, estuve harto nerviosa y me enseñaron harta vez a doblar el papelito pero todo cambió para mejor Oye, me contaba Julio Monse, me estaba contando Evelyn que ella también fue con su mamá para el plebiscito del 88 ¿Cuántos años tenía? 10 años 10 años tenía cuando yo la acompañé al plebiscito del 88 y ahora estamos acá nuevamente en el plebiscito con la señora Juanita ¿Ven? ¿Cómo es esta experiencia de votar con la hija y la nieta? Bien nieta Bien nieta Sí, yo soy la nieta ¡Ah, es la nieta y la vinienda! Ah, pero casi cuatro generaciones acá ¡Qué bonito! ¡Precioso! Bueno, así es lo que estamos viendo está absolutamente lleno el estadio nacional mucha gente dice que más gente incluso que en los años anteriores que le peguen muy bien ¡Muchas gracias! Muchas gracias Muchas gracias por esperarnos que está incluso más lleno que en los años anteriores se ve una altísima participación y como les decía además está muy agradable ya no hace frío ojalá